Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Todos tenemos un estilo de vida Y ese estilo de vida es producto de los hábitos que nosotros hemos adquirido Los hábitos terminan por formar un estilo de vida Todo lo que hacemos día con día es la suma de hábitos que hemos desarrollado y que realizamos de forma inconsciente Nos bañamos porque tenemos el hábito Nos cambiamos de ropa, nos cepillamos los dientes, conducimos un automóvil O saludamos a la gente de determinada manera Porque ya nos acostumbramos a hacerlo de esa forma Y tenemos ese hábito Alguien dijo que un hábito es la repetición reiterada de una conducta Que se practica sistemáticamente Formando parte de la vida misma de quien lo ostenta Los hábitos no se heredan Si usted tiene ya el hábito de bañarse No quiere decir que su hijo va a nacer con ese hábito Él tiene que adquirirlo Él tiene que aprenderlo Si usted tiene el hábito de leer la Biblia No quiere decir que su hijo ya lo tenga Él también tiene que adquirirlo Tiene que aprenderlo Y por eso es importante conocer la influencia que los hábitos tienen en nosotros Un hábito simplifica la vida Nos permite hacer múltiples cosas sin pensar en ello Pero un hábito puede ser constructivo O puede ser destructivo Puede traernos vida o puede traernos muerte ¿A qué somos llamados entonces? A formar hábitos de vida que construyan nuestra vida Nuestra relación con Dios Y nuestra relación con el prójimo Los cristianos debemos formar hábitos de vida Para nuestra vida espiritual La semana pasada hablamos de cuatro hábitos Que debemos adquirir Uno de ellos es el hábito de la oración Qué importante es habituarnos a orar A dar gracias por todo A confiar en que Dios nos oye cuando pedimos Y a esperar su respuesta El hábito de la lectura bíblica No basta con tener una Biblia O tenerla en un móvil O en la computadora Es importante leerla La Biblia hay que leerla para ser sabio Hay que creerla para ser salvo Hay que practicarla para ser santo Y hay que proclamarla para ser testigos Del Cristo resucitado El hábito de memorizar las escrituras No solo leerlas No solo leerlas Memorizarlas Cuando estamos en el intensivo de un hospital En una cárcel O en un exilio O escondidos por una amenaza El haber memorizado la Biblia Nos ayudará Jesús enfrentó al diablo en el desierto Con la Biblia que él tenía memorizada Y por eso es tan importante Memorizar las escrituras Y el cuarto hábito Del que hablamos la semana pasada Es huir de la tentación Todos somos tentados Pero cuando somos tentados La mejor manera de no caer en la tentación Es huir de la tentación Pablo nos dijo que debemos huir De las pasiones juveniles Les recomiendo oír la prédica completa En fraterpredicas.org Ahí puede escuchar todas nuestras prédicas O adquirir esa app Que se llama Radios Frater Y ahí va a escuchar En fraterpredicas En las radios Radios de prédicas 24 horas Prédicas Para formar el hábito Bueno pero veamos hoy Cuáles son otros hábitos Que debemos establecer en nuestras vidas Y que nos dan vida Ese hábito que nos conviene adquirir Es uno que usted ya empezó a practicar Pero que para que se vuelva hábito Tiene que repetirlo continuamente Es el hábito de Congregarse Diga en el que está la par suya Dice el pastor Que bueno que vino Si que bueno que vino Mira el próximo domingo No va a estar aquí Miel San Marcos Pero ojalá que venga El próximo domingo Aquí va a estar nuestro señor También También Es importante Congregarnos Habitualmente Es importante Venir a la iglesia Domingo A domingo Eso es Adquirir El hábito Llueva Truene O relampague Allí Debemos Estar Hebreos 10 24 Dice Preocupémonos Los unos Por los otros A fin de estimularnos Al amor Y a las buenas obras No dejemos de congregarnos Como acostumbran Hacerlo Algunos Digámoslo juntos No dejemos de congregarnos Como acostumbran Hacerlo Algunos Ahora dígaselo al que está la par suya No dejemos de congregarnos Como acostumbran Hacerlo Algunos Hay quienes vienen a la iglesia Como la luz del pidevía del carno Ahora sí Ahora no Un domingo sí Un domingo no A veces vienen Y el otro Tampoco Entonces es importante Adquirir el hábito De congregarnos En Hechos 2 41 Se nos relata La historia De cómo se congregaban Los cristianos Al principio Dice Así pues Los que recibieron Su mensaje Fueron bautizados Y aquel día Se unieron a la iglesia Unas Tres mil personas Se mantenían firmes En la enseñanza De los apóstoles En la comunión En el partimiento del pan Y en la oración Todos estaban asombrados Por los muchos prodigios Y señales Que realizaban Los apóstoles Todos los creyentes Estaban juntos Y tenían Todo en común Vendían Sus propiedades Y posesiones Y compartían Sus bienes Entre sí Según la necesidad De cada uno No dejaban De reunirse En el templo Ni un Solo día ¿Cuántos días Se reunían Los hermanos Al principio Todos los días De casa En casa Partían El pan Y compartían La comida Con alegría Y generosidad Alabando a Dios Y disfrutando De la estimación General Del pueblo Y cada día El Señor Añadía al grupo Los que iban Siendo Sal Si usted Hace una fogata Y enciende Una docena De leños Y luego Saca uno De los leños Que están Allí encendidos Y lo pone Fuera de la fogata Va a seguir Ardiendo igual Se apaga Lo mismo Ocurre Con los cristianos Cuando usted Se separa De la congregación Usted Tiende A Apagarse Pero cuando usted Viene Y se inserta De nuevo En la congregación Usted Recibe Nuevas fuerzas ¿Cuántos Han recibido Hoy acá Fuerzas En su espíritu Y en su alma Al oír Cantar a todos Y alabar al Señor Juntos ¿Verdad que sí? Pues démosle un aplauso Al Señor Y dígamosle Gracias Es hermoso Estar en tu presencia La vida cristiana Se vive en comunidad Congréguese Y anime a otros A hacer A pastores Que ahora yo En pijama Enciendo la tele Y veo allí A mis predicadores Favoritos A pastores Que ahora yo En mi celular Ahí me conecto Con radios Frater Y ahí escucho Las prédicas 24 horas Al día Todo eso Está bien Si usted No puede Caminar Si usted No puede salir Si usted No puede venir A la iglesia Pero La Biblia Dice En el Salmo 133 Miren Cuán Bueno Y delicioso Es que los hermanos Estén juntos En armonía Porque dice El Salmo Que allí Envía al Señor Bendición Y vida eterna Además El salmista David Que le tocó Huir Ser perseguido Estar Escondido Él decía Yo me alegre Con los que me decían A la casa Del Señor Iremos Y él decía Allí estaré Así que está bien Que usted vea Por internet Prédicas Está bien Que usted vea Por la televisión Prédicas Pero es mucho mejor Si usted se congrega Y adquiere el hábito De estar Domingo a domingo Sábado a sábado Miércoles a miércoles Jueves a jueves En la casa De nuestro Señor Vale la pena Estar en comunión Con Dios Les tengo una noticia Para aquellos Que dicen Pastor el domingo A la mañana A mi me cuesta Porque Yo trabajo De panadero Y paso toda la noche Haciendo pan Pues para usted En agosto Primer domingo De agosto A las seis De la tarde Lanzaremos Una nueva Reunión Que vamos a Comenzar En el Auditorio Lirios Si es que Les esperamos Los domingos A las seis De la tarde En el Auditorio Lirios Y usted que es De los que En la mañana El domingo Se levanta Para ir a vender Al mercado O para ir A correr En las calles Ahora hay maratones Todos los domingos Y hay algunos Que corren Todo el tiempo Pues lo espero A las seis De la tarde Los domingos Para que juntos Adoremos Al Señor A los voluntarios De la frater Sus coordinadores Les darán Más detalles Este es un buen Hábito ¿Cuál es el primer Hábito Que estamos recordando Hoy? Congregar Congregar No deje De congregarse Hermano Para que no Se enfríe Y si conoce A alguien Que ya no Se ha congregado Llámelo Y dígale Mira Congreguémonos Vente Vamos juntos A la célula Vamos juntos A la frater Hábito Dos Establezca El hábito De buscar La paz Todos Tenemos Conflictos Si no es Con la cocinera Es con el jardinero Y si no es Con la esposa Es con el hijo Si no es Con la nuera Es con el yerno Pero todos Tenemos Conflictos En el trabajo Tenemos Diferencias De opiniones De criterios Mateo 5 9 Dice Dichosos Los que Trabajan Por la paz Porque serán Llamados Hijos De Dios Romano 12 17 Dice No paguen A nadie Mal Por mal Procuren Hacer Lo bueno Delante De todos Si es Posible Y en cuanto Dependa De ustedes Vivan Vivan En paz Con todos No tomen Venganza Hermanos Míos Si no Dejen El castigo En las manos De Dios Porque Está escrito Mía Es la venganza Yo pagaré Dice El Señor Primera Corintios 1 10 Dice Les suplico Hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que todos Vivan En armonía Que todos Vivan Como En armonía Y que no haya Divisiones Entre ustedes Sino Sino Que se Mantengan Unidos En un Mismo Pensar Y en un Mismo Propósito Digo esto Hermanos Míos Porque algunos De la familia De Cloé Me han Informado Que hay Rivalidades Entre ustedes La paz Se pierde Cuando algún Problemático Le hace algo Y usted Responde mal La paz La perdemos No cuando Nos hacen algo Sino cuando Respondemos mal A lo que Nos hacen Alguien Puede Ofendernos Pero nosotros Controlar Con dominio Propio Nuestra Reacción Y así Evitamos El conflicto Se necesitan Dos Para bailar Un tango Alguien Que hace Y otro Que reacciona Alguien Que dice Y otro Que responde Por eso Es importante No Perder Los estribos Como decir Si usted Va en el caballo Y lleva los pies En los estribos Y los pierde ¿Qué le va a pasar? Se va a caer Va a tener Problemas serios Por eso Hay que mantener Las riendas En la mano El freno En la lengua Para no Perder La paz La paz Se pierde Cuando usted Es el problemático Y afecta Para mal La vida De otros También Cuando usted Tiene problemas Con su carácter Si usted Tiene problemas Con su carácter Y usted Siempre se justifica Diciendo Es que así Soy yo Hermano Yo soy así Soy muy francote Hermano Es así Soy yo Hermano Yo siempre Digo las cosas Claras Y peladas Si pero Deja todos Heridos Entonces Si usted Tiene problemas Con su carácter Porque usted Dice que es De mecha Corta Cuando usted De mecha Corta Es como cuando usted Quemaba cohetillos Y se le Corría la mecha Se quemaba Pero no llegaba Al final Y quedaba Una puntita Y usted Encendía esa puntita Y le explotaba El cohetillo En la mar Así hay gente De mecha Corta Que rápido Se exalta Rápido Grita Rápido Se inflama Rápido Golpea Para usted Que tiene problemas De carácter Le tengo Una noticia Importante Si necesita Emociones Saludables Relaciones Sanas Pureza Sexual O libertad De adicciones Le animo A que participe De nuestros Grupos De libertad Grupos De libertad Inicia Con una reunión Grupal Y luego En mesas Separadas Para hombres Y mujeres Ahí se tratan Estos temas Que le van a ayudar Para resolver Sus problemas De carácter En Frater Ciudad San Cristóbal Empiezan Todos los domingos A las 8 De la mañana En el segundo Nivel De la conexión En la Frater Roosevelt Los miércoles A las 7 De la noche En el auditorium Menor Y ahí usted va A tratar Con otros Para resolver Sus problemas De carácter Hábito 3 Establezca El hábito De pensar Solo Lo que sea Excelente O merezca Elogio Si usted Tiene fijo El pensamiento De querer Quitarle La cabeza A su mujer Tiene que Cambiar De pensamiento Si usted Está pensando En una forma Violenta Todo el tiempo Tiene que Agarrar El hábito De pensar Solo lo que sea Excelente O si usted Tiene el hábito De comerse 5 hamburguesas En cada tiempo De comida Tiene que ir Cambiando Esa manera De pensar Para adquirir Un buen hábito Filipenses 4 8 Dice Por último Hermanos Consideren bien Todo Lo verdadero Todo lo Respetable Todo lo Justo Todo lo Puro Todo lo Amable Todo lo Digno De admiración En fin Todo lo Que sea Excelente O merezca Elogio Que está Pensando Usted Piense Si lo que Está pensando Merece Elogio Si la gente Supiera Lo que usted Está pensando Les diría Ay lo Felicito Que pensamiento Tan bonito El que tiene Pero como la gente No ve nuestros Pensamientos Nosotros estamos Pensando un montón De cosas Que no Son Excelentes Ni merecen Elogio Por eso a veces La gente Se acerca Y nos saluda Y nos dice Que gusto De verlo Pero por dentro Están pensando De verlo Por última vez Porque deseo Que se muera Hoy mismo Una cosa Es lo que Dicen Y otra cosa Es Lo que Piensan Ah Por eso Es importante Adquirir El hábito De pensar Lo que sea Excelente Ahora yo Les tengo Una noticia Yo conozco Alguien Que si mira Nuestros Pensamientos Y que está En todos lados Él Tiene un atributo Que se llama Omnisciencia Que quiere decir Que él Todo lo sabe También Tiene otro atributo Que se llama Omnipresencia Que quiere decir Que él está presente En todas partes Y cuando usted Se va a meter A un prostíbulo Ahí está Con usted El ojo De Dios Viéndolo Por eso Nuestros pensamientos Tenemos que Controlarlos Y adquirir El hábito De pensar Lo que es Excelente Y lo que merece El ojo Si usted Está pensando Lo que eras Descarte Ese pensamiento No podemos Impedir Que los pájaros Vuelen Sobre nuestra Cabeza Pero si podemos Impedir Que hagan Nido En ella Llega El pensamiento Y usted Que tiene que hacer Espante El pájaro Espante El pájaro A usted No le conviene Ese pensamiento Ay que linda Está la mujer De mi amigo Espante El pájaro Confórmese Con la fe A que Dios Le dio Cambie Los pensamientos Es importante Establecer El hábito De pensar Solo lo que sea Excelente O merezca el ojo Salmo Ni se detiene En la senda De los pecadores Ni cultiva La amistad De los Blasfemos Sino que En la ley Del Señor Se deleita Día Y noche Medita En ella Es como El árbol Plantado A la orilla De un río Que cuando llega Su tiempo Da fruto Y sus hojas Jamás Se marchitan Todo Cuanto hace Prospera ¿A usted Quiere ser Una de esas Personas Que sus hojas No se marchitan Pasa un día Pasan un año Pasan 20 Pasan 50 Pasan 70 Y usted sigue Con su árbol Verde Su vida Próspera Todo Cuanto hace Le sale bien ¿Por qué? Porque su pensamiento Está En la Ley de Dios Si su pensamiento Está en la Palabra de Dios Y piensa Y medita En ella Todo el tiempo Le va a ir Mejor Tenemos que Transformar Nuestra manera De pensar Dice el apóstol Pablo Renovar Nuestra manera De pensar Antes pensábamos De una manera Pero ahora Estamos habituándonos A pensar De otra Manera Y por eso Es tan importante Que usted Adquiera El hábito De pensar Solo Lo que sea Excelente Lo que pensamos Da vida A lo que Deseamos Aquí decimos El que habla De la pera Comerse la quiere Así que Así que Lo que piensa Va a determinar Lo que usted Desea Y lo que usted Desea Lo va a llevar A accionar Todos sus recursos Para alcanzarlo Lo que pensamos Da vida A lo que Deseamos Y no Todo Deseo Honra A Dios Por eso Es importante Que nuestros Deseos Honren A Dios Examine Detenidamente Todo lo que Sea excelente O merezca Elogio Y deseche Lo demás Leer y meditar En las escrituras Enfoca Nuestros Pensamientos Hacia lo que Agrada Y honra A Dios Cuarto Establezca El hábito De decidir Pensando En las Consecuencias Decidir Pensando En las Consecuencias Decidir Pensando En Las Consecuencias No yo me acuesto Hoy con mi novio Porque lo amo Y me quiero Entregar a él Y no espero El matrimonio Ya pensó En las Consecuencias ¿Cuáles van a ser Las consecuencias? ¿Sí? Esta va a ser La primera Muchacha De la cuadra Con sida ¿Cómo sabe usted Si su novio Tiene sida o no? ¿Sabe que no sabe? Yo si sé Que no tengo sida ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque me he hecho El examen Como cinco veces Cada vez que he tenido Que renovar Una póliza De seguro Mire pastor Tenemos que Sacarle sangre Firme aquí Y autorícenos A revisar Si tiene sida O no tiene sida Así que Decida Pues yo decido Que me saquen La sangre Me hagan el examen Y le puedo decir Que no Tengo sida Si yo me tuviera Que casar Otra vez Primero Le pediría El examen De sida A la novia Porque Oye Sé que no tengo Pero y qué sé Yo si ya tiene La única Manera De no Contagiarse De sida Es No Tener Relaciones Sexuales Hasta que Usted se case Y mejor Si se asegura Que aquel Con que se va a casar Tampoco tiene Así pues Decida Pensando En las consecuencias Ah no me importa Que voy manejando A cien por hora Yo voy a mandar Un mensaje De texto En este momento Mándelo pues Pero igual Usted va a mandar Su espíritu A la presencia Del Señor Decida Pensando En las Consecuencias Proverbios 22.3 El prudente Ve el peligro Y lo evita El inexperto Sigue adelante Y qué Sufre Sufre Las consecuencias Y por inexpertos Que cometemos Graves errores Metemos la pata Una y dos Y tres veces Y no pensamos En las Consecuencias Piensen Antes de comprar Un carro Piensen En las Consecuencias Te compro un carro ¿Cuáles son las Consecuencias? Tiene que pagar Gasolina Tiene que pagar Las placas Tiene que pagar Seguro Tiene que llevar A todos Sus cuates Gratis A todos lados Piensen Las consecuencias No es solamente Decidir Es de pensar En las Consecuencias Romanos C.23 Dice Romanos 6.23 Porque la paga Del pecado Es Muerte Mientras Que la dádiva De Dios Es Vida eterna En Cristo Jesús Nuestro Señor Somos libres De escoger Lo que querramos Pero no De escoger Las consecuencias La paga Del pecado De muerte Porque Dios Condena Al pecador Pero su regalo En Cristo Jesús Es Vida eterna A todo pecador Que se arrepiente Cuantos pecadores Arrepentidos Sabemos aquí Gracias A Dios Que perdonó Nuestros pecados Efesios 2.8 Dice Porque por gracia Ustedes han sido Salvados Mediante La fe Esto No procede De ustedes Sino que es El regalo De Dios No por obras Para que nadie Se jacte Ustedes Ya estamos Aquí hoy No porque Hicimos buenas Obras Estamos aquí Hoy Porque la obra La hizo Jesús Al dar su vida En la cruz Del Calvario Y por eso Él Ha perdonado Nuestros Pecados Pongámonos De pie Vamos a orar Si usted quiere Entregar Su vida Al Señor Por primera vez Decirle Aquí estoy Dios Soy un pecador Me arrepiento Por todos Mis pecados Y confieso Que creo Que Jesús Es mi Señor Y Salvador Personal Usted recibirá Hoy Perdón De pecados Salvación Para su vida Si usted quiere Entregar su vida Al Señor Rápidamente Ahí donde se encuentra Indíquemelo Poniendo una mano En alto Con gusto Voy a orar Por usted Usted bendiga Adorón Alguien más Quiere entregar Su vida Al Señor Ponga su mano En alto Rápido Ahí donde está Ponga su mano En alto Indicando Así que usted Quiere entregar Su vida Al Señor Hay alguno más Hay alguno más Ponga su mano En alto Ahora mismo Vamos a orar Por usted Hay alguno más Allá atrás Hay alguno más Si hay alguno más Hay alguien más Que quiere entregar Su vida al Señor Ponga su mano En alto Rápidamente Ahí donde está Dios está Esperándolo Con los brazos Abiertos Hay alguien más Arriba En el palco Hay alguno Ponga su mano En alto Si veo Si veo la mano Suya Señora Cargando a un bebé Ahí en el palco Dios le bendice Hay alguien más Hay alguno más Que quiere entregar Su vida al Señor Voy a pedir Voy a pedirle a los que Han puesto su mano En alto Y a todos Aquellos Que quieren Entregar su vida Al Señor Pero no levantaron Su mano Que salgan De su lugar Si está allá En el palco Salga de su lugar Baje ahí A la baranda Los servidores Le van a acompañar Y vamos a orar Por usted Y si está aquí abajo En platea Salga rápido Ahora mismo De su lugar Venga aquí al frente Es más Vamos a cantar De nuevo Este hermoso canto Mientras usted Sale de su lugar Y viene en busca De su vida eterna Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Hay muchos Allá en el palco Hay más Aquí abajo Todos ustedes Que han decidido Venir al Señor Arrepentidos Por favor Llorar conmigo Esta oración Digamos juntos En voz audible Padre nuestro Sé que soy Un pecador Y me arrepiento Por todos Mis pecados Te pido Perdón Y te doy Gracias Por Jesús Tu hijo Amado Quien murió En la cruz En mi lugar Tómame Transformame A la misma Imagen Y semejanza Tuya Creo que Jesús Fue sepultado Y resucitado Está sentado A la diestra A la diestra De Dios Padre Y viene Por mí Viene Por su iglesia Otra vez Gracias Padre yo bendigo A cada una De estas personas Que hoy Humildemente Han venido Ante ti A pedir perdón Por sus pecados Palabra dice El que busca Encuentra El que pide Recibe Al que llama Se le abre También dice Tu palabra Que al corazón Contrito Y humillado Tú no lo Despreciarás Mira el corazón Contrito Y humillado De cada una De estas personas Señor Y recibelos Como hijos Tuyos Porque hoy Han confesado Su fe en Cristo Guárdales Dios Ayúdales A formar Hábitos Nuevos Que les permitan Permanecer En tus caminos Límpiales Señor De todo rencor De todo dolor De todo temor Que puedan Dios Permanecer En tus caminos Hasta el día Que tú los lleves A tu presencia Y Señor A toda la iglesia Aquí presente Ayúdanos A adquirir El hábito Señor amado De congregarnos Semana A semana En el día Del Señor Para adorarte Para bendecirte Ayúdanos Señor A adquirir El hábito De buscar La paz Y de estar Solícitos Para guardar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Que adquiramos Que adquiramos Ese hábito Dios Amado De pensar En lo que es Excelente Y en lo que es Digno De elogio Llévanos Dios Con paz Y seguridad Te lo pedimos En el nombre De Jesús Por favor Ustedes Que están Aquí al frente Y allá En el palco Acompáñennos Queremos Poner en sus manos Un nuevo Testamento Que les ayude A tener Una vida Nueva En Cristo Aleluya Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala De Guatemala